¿Qué tal? Nos da mucho gusto darles la bienvenida a un nuevo programa de la serie Pensamiento Libre. Este día vamos a abordar un asunto que para muchos no existe y que para nosotros es parte de la vida misma, la comunicación alternativa y las nuevas maneras de hacer periodismo o el periodismo civil. Pensamiento Libre Es un privilegio estar en este espacio conversando con una mujer extraordinaria que también forma parte de una experiencia magnífica que es el Canal 6 de Julio. Nancy Ventura, gracias por estar con nosotros. También es un privilegio presentar a Eugenio Bermejillo de la red de comunicadores Boca de Polen. Una experiencia sensacional y Eugenio, te agradecemos mucho estar con nosotros. Gracias a ti. Pues hoy nos convoca un asunto que sigue siendo tema de debate en los círculos académicos porque hay quien dice que la comunicación alternativa no existe y que es una utopía y que eso se quedó en los años sesentas y bueno, hay quienes pensamos que cada vez está más vigente. Nancy Ventura, cuéntanos qué es el Canal 6 de Julio como para empezar a abrir boca y si esto de la comunicación alternativa existe. Bueno, Canal 6 de Julio es una productora de video documental independiente que nace al calor de las elecciones de 1988 luego del fraude. Nace como una productora dedicada a analizar la situación política del país, al análisis económico, a una productora que pretende dar voz a aquellos que no lo tienen en una coyuntura en donde los medios están muy cerrados a darle voz, sobre todo en este caso a otros candidatos que no fuera el del partido oficial. En un principio, Canal 6 de Julio se dedica a documentar la campaña masiva que dirigía el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y hace un primer trabajo con otra productora que era Redes, antes de Canal 6 de Julio trabajó con Redes y se hizo un primer video que es crónica de un fraude. Posteriormente se organiza un grupo de estudiantes, casi todos egresados del CUEC y deciden conformar la organización civil, bueno, Asociación Civil Canal 6 de Julio. Desde entonces, bueno, Canal 6 de Julio ha venido documentando el acontecer político nacional, los conflictos electorales, hace análisis de la economía, las movilizaciones y, bueno, empieza a conformar un archivo que documenta esta historia reciente del país, ¿no? Actualmente, bueno, pues seguimos trabajando con otros integrantes porque Canal 6 de Julio ha cambiado de, hay gente que sale, que entra, se renueva el equipo, pero bueno, lleva alrededor de 60 producciones sobre estos temas, no guerrilla, este, ya había dicho movilizaciones, también otras sobre análisis de la televisión en específico, que eso es un tema también que hemos seguido, y estos videos que sacamos, bueno, los hemos distribuido a través de librerías, no hemos sentado a la televisión, pero, este, son videos que se han visto, este, muchísimo, creemos que muchísimo, a pesar de que hemos estado de alguna manera vetados en la televisión, ¿no? Aunque yo creo que he visto algunas cosas por ahí, ¿no? Sí, que son unos casos extraños, pero bueno, si quieres ahorita comentamos. Nancy Ventura es originaria de Aguascalientes y egresada de la Licenciatura en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, tiene una especialidad en realización cinematográfica por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, de donde se graduó con el trabajo Viejo Pueblo. En el campo del periodismo, ha trabajado en radio en la Agencia Mexicana de Noticias Notimex y en la Mesa Nacional e Internacional del Instituto Mexicano de Televisión y Mevisión. Desde 1994, forma parte del Canal 6 de Julio, donde ha realizado más de 20 documentales, además de participar en las áreas de dirección y fotografía en diversas producciones. Actualmente es profesora de la materia Producción Documental del CUEC de la UNAM y es miembro del Centro de Estudios de la Imagen de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Nancy estudió la maestría en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y se tituló, con la tesis, el documental como obra histórica. Muy bien. Bueno, la red de comunicadores Boca de Polen, Eugenio Bermejillo, ¿qué es? Bueno, es una red de organizaciones, en principio fue organizaciones indígenas y campesinas, nació en Chiapas, y tiene, digamos, el objetivo de impulsar proyectos de comunicación comunitaria, porque ese es el nombre que se le ha dado generalmente en México, pero yo creo que es parte de este movimiento de comunicación civil que está muy presente, parte de esta comunicación alternativa que decías, que yo creo que está cada vez más vigente. Bueno, después de enseñar dos, tres años en Chiapas, pasamos al Centro de México, en donde también tenemos algunos grupos, adaptamos la metodología de proponer y de impulsar medios de comunicación en el ambiente rural, a ambientes semirurales como Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, incluso Atlapulco, que es un pueblo que está con miras a que se lo coma toda la parte industrial del Valle de Toluca. Y entonces estos ambientes semirurales también son, digamos, tierra fértil para proyectos de comunicación alternativa. Finalmente son fronteras, ¿no? Son espacios fronterizos entre la ciudad y el campo, entonces son muy propicios justo para estas experiencias. Y claro, multiculturales, ¿no? En donde hay gente, las periodistas, los comunicadores que trabajan con nosotros, son gente que vive la cuestión de dos culturas que se enfrentan, una dominante, una que está emergiendo cada vez más fuerte, y eso le da un carácter, aunque sean en Chiapas o aunque sean en el Valle de la Náhuac o en otras partes rurales, tienen esa característica de que se vive la multiculturalidad muy fuerte. Eugenio Bermejillo es el coordinador de la red de comunicadores Boca de Polen. Él se considera a sí mismo como un comunicador y como un formador de comunicadores, ya que desde hace 30 años ha trabajado con grupos de comunicación en grupos sindicales, de campesinos, indígenas y también en las universidades. Es miembro del equipo editorial de Ojarasca, el suplemento sobre pueblos indios del periódico La Jornada. Además, es conductor del programa Chiapas, Expediente Nacional, que mide el pulso a los movimientos campesinos e indígenas del país. Y además, también conduce el programa de radio Alas y Raíces sobre Música Indígena. Eugenio, ¿cuántos años tiene Boca de Polen? Siete años. Siete años. ¿Y el canal 6 de Julio Nancy? Estamos ahorita en el vigésimo aniversario, estamos en el festejo de 20 años de trabajo. Pese a que no esperábamos llegar a esto, pues sí, estamos en los 20 años. Y bueno, pues con motivo de los 20 años hemos sacado tres videos, hemos producido tres videos. Uno que es la Conexión Americana, que tiene que ver también con el 40 aniversario de la masacre del 68. También editamos otro sobre Simapán, sobre el basurero tóxico que se pretende hacer allá en Simapán, Hidalgo. Y estamos también con el, también editamos el de adiós a la izquierda, entre interrogantes, ¿no? En este último trimestre hemos sacado estos tres videos como parte de los festejos de los 20 años de canal 6 de Julio. Entonces, como una primera aproximación, podríamos decir que ustedes no son propiamente sesenteros. O sea, no lo hicieron en los 60, más bien es una experiencia de los años 80, de los años 90. Entonces, esta idea de que es una historia ramplona, marxista, que se quedó por ahí afincada en esa época, podemos decir, gracias a sus experiencias, que son plenamente vigentes, ¿no? Pues son vigentes, son vigentes porque nosotros, por ejemplo, como ciudadanos, nos estamos enfrentando todavía a esta cerrazón de los medios. Entonces, por eso todavía seguimos subsistiendo. No sé si venga desde los 60, pero bueno, hasta después del 2000, siguen de alguna manera la misma problemática, ¿no? Una cerrazón de los medios y, este, voces o medios que surgen en contra de estas versiones oficiales que estamos casi siempre viendo en los noticieros, una programación, pues casi basura, se puede decir, de la televisión mexicana y buscando otras alternativas, ¿no? Otra manera de comunicar, otra manera de informar, otra manera de analizar y de acercarnos a la realidad que estamos viviendo. Bien, el Canal 6 de Julio lleva como que en el nombre, la misión o el punto de donde surgió. Boca de Polen, Eugenio, ¿por qué Boca de Polen? Bueno, es una frase que surge del Popol Vuh, que es un libro importante para todas las culturas mayas, tanto las guatemaltecas como las mexicanas, y es una referencia a este libro que cuenta el origen del mundo según esta visión, porque ahí nació la red, luego ya ha pasado a otros ambientes, pero nació entre los mayas. Bien, pues creo que es muy relevante hacer la reflexión de que aquí y ahora, en este país hay maneras de hacer comunicación diferente, y creo que podríamos regresar a conversar sobre ese asunto, por qué es comunicación alternativa, y por qué se están haciendo diferentes maneras de periodismo civil. Entonces, les invitamos a que se queden con nosotros para compartir con Nancy Ventura, del Canal 6 de Julio, y Eugenio Benmejillo, de la red de comunicadores Boca de Polen, este camino diferente que se construye hoy día en nuestro país. Estamos en Pensamiento Libre, en esta emisión conversando sobre la comunicación alternativa. Eugenio Benmejillo, una de las grandes asignaturas, uno de los grandes temas, es la manera de hacer periodismo. Y tú partes de la premisa de que hay un nuevo periodismo ciudadano que se está ejerciendo de manera diferente. Cuéntanos cuál es esta nueva perspectiva. Bueno, yo sí creo que es mucho más actual el periodismo ciudadano ahora que en los 60's. Y tiene fundamentalmente causas sociales, pero también una base tecnológica muy importante. La gente que hace hoy video o cine, en aquel entonces hacía cosas en Super 8. El Super 8 era verdaderamente una lata hacer cine en Super 8. Nosotros los de audio, por ejemplo, contamos ahorita con una pequeña computadora como la que usan la gente en sus casas, en la mayoría de las oficinas, y tenemos posibilidad de hacer producciones en 128 canales. Los Beatles hicieron Salch and Peppers en 4 canales. Entonces, eso te da un poco la idea del salto tecnológico que hay, que se ha abaratado la tecnología para la comunicación, que está en manos de todo el mundo hacerla. Pero no nada más son causas económicas, son causas yo creo que básicamente sociales. Y es que yo siento que los medios se han colocado en el centro de la vida nacional y no solo en la política, en la vida personal de todo el mundo. Y todo el mundo ha sido formado en estas generaciones, en los medios, y quiere participar en ellos. Entonces, hay una voluntad de la gente de apropiarse de los medios. Y bueno, una de las cosas que ha sido muy importante en esto es el surgimiento de internet, en donde hay algo que le llaman la blogósfera, que son periodistas que pueden hablar de lo que sea. Hay periodismo súper militante, súper fuerte, como es toda la red de Indymedia, pero hay blogs de lo que quieras, de absolutamente lo que quieras, y que la gente se toma la molestia. Yo sé cómo hacer pizzas, voy a hacer un video de cómo hacer pizzas y lo subo a la red. Yo sé que hay un problema en el barrio fulano de tal, que molestaron a fulano de tal, lo reprimieron. Yo voy a hacer un video sobre esto y lo más fácil es subirlo y participarlo para más gente. Entonces, mucho más vigente el periodismo alternativo, comunitario, civil, como le quieras llamar, en el 2008 que en los 60. Claro, a lo mejor el asunto de la pizza es mucha solidaridad de querer compartir la receta secreta de la abuela, pero cuando el ciudadano de a pie se plantea compartir el problema de su entorno y subirlo, ahí sí ya estamos hablando de periodismo. Pues yo creo que en ambos casos estamos hablando de comunicación y yo creo que es importante. Yo creo que muchas veces el contenido, si es súper político, si es súper de propuestas y el futuro, o si es simplemente agarrar tu vida y ponerla en los medios y compartirla, a veces es tan político. Muchas veces en los medios, por lo menos en los medios que apoya la red de comunicadores, boca de polen, no nos metemos en el contenido. Si en la radio quieren sacar el reportaje de la fiesta y el reportaje de la cultura y ahí se quedan, está bien, en el momento en el que lo necesiten van a dar el paso para convertir ese medio en un instrumento productivo, en un instrumento social, en un instrumento político. La red de comunicadores boca de polen fue creada en el 2001, con el fin de impulsar proyectos de comunicación entre comunidades indígenas. Y eso que hizo Las Abejas, no aceptar ni a un lado de la violencia, sino demostrar que la violencia genera más violencia. Esa es la palabra de Las Abejas. Porque después de los hechos de Acteal, se empezó a formar más áreas de trabajo. Se formó la mesa directiva, la comisión jurídica, la comisión legal especialmente para los hechos de Acteal. Y no solo en lo político, sino en lo económico. Ha formado cooperativas en una de las llamadas Sociedad de Cooperativa de Productores de Café, Maya Benic. También las mujeres se han organizado. Hay un grupo de artesanas, mujeres artesanas, que también le pusieron el nombre Maya Ancetik. Y eso todavía están buscando un mercado justo para sus artesanías. El principal objetivo de la red es acompañar a las organizaciones sociales en el diseño y puesta en marcha de estrategias comunicativas. Estas estrategias buscan asegurar un flujo efectivo de información entre las bases, impulsar procesos de formación social de los miembros y generar un nuevo perfil de la visión de los movimientos sociales desde la opinión pública. La red promueve la capacitación técnica y periodística de miembros de las comunidades y organizaciones campesinas e indígenas. Promueve la realización de proyectos comunitarios individuales y sirve de foro para la discusión sobre los medios de comunicación. Los grupos de trabajo apoyados por la red impulsan proyectos de radio comunitarias, grupos de trabajo en video, la realización de impresos y productos de comunicación popular como el programa Chiapas Expediente Nacional, que se transmite desde hace 10 años por Radio UNAM en la Ciudad de México. Muy bien, Nancy, ¿tú qué dices? ¿Hay esta emergencia del periodismo civil a la que se refiere Eugenio? Bueno, mira, desde Canal 6 de Julio nosotros relacionamos mucho nuestro trabajo con el trabajo periodístico y sí hemos trabajado mucho con la gente que se ha dedicado a documentar, que está de alguna manera reporteando lo que sucede, ¿no? Y nos apoyamos mucho en el trabajo de esta gente que luego también va al canal y nos da sus materiales y de alguna manera está colaborando en este trabajo periodístico. De repente a mí me parece que esta democratización de los medios, porque sí hay una democratización de los medios, puede ser peligrosa, porque me ha tocado ver materiales donde se lanzan documentos visuales, por ejemplo, de Oaxaca, sin mucha conciencia de lo que se está haciendo. Y yo pienso que eso a veces es peligroso. Peligroso en tanto, si no se ejerce con responsabilidad, con una ética y con una conciencia del impacto que puede tener algo que está subiendo a la red, por ejemplo, puede ser peligroso. Pero por otra parte, pues se está generando nuevos canales de comunicación. Indudablemente ahorita las nuevas generaciones hacen todo por internet, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió en Venezuela con este intento de golpe de Estado, o sea, a través de la internet lo lograron revertir y lo lograron informar a nivel internacional. Entonces, tiene estas cosas maravillosas de informar rápidamente y hacer que la gente participe, que se haga interactivo. Pero yo, de alguna manera, sí me parece que pueden en ciertos momentos ser peligrosos. Ya comenté el caso. El Canal 6 de Julio es una asociación civil conformada por un grupo de documentalistas mexicanos encabezados por Carlos Mendoza, que desde 1988 han documentado en imágenes los momentos más importantes de la historia contemporánea del país. En estos 19 años, los integrantes del Canal 6 de Julio han variado. Algunos han entrado y otros han salido. Pero el canal ha mantenido su tradición de análisis de la realidad y denuncia que, a decir de ellos, disfrutan mucho. El escritor Carlos Monsiváez escribió sobre el trabajo del grupo. El carácter militante no quiere decir, en el caso del Canal 6 de Julio, el uso delirante de la consigna y la interpretación sectaria. Si su versión de los hechos es necesariamente controvertible, el material al que acuden suele ser irrefutable. Como es también testimonio inapelable a su favor el acoso de la censura que ha actuado en contra de estos videocassettes y su distribución libre. No solo se les niega el acceso a la televisión, se quiere vedar el paso de las videocasseteras, desmentir las imágenes, borrarlas, anularlas en otro acto paroxístico de la mentalidad autoritaria. He escuchado a periodistas que están dentro de las industrias mediáticas diciendo que a partir de que ciertos conductores de las empresas llevan estos instrumentos democratizadores, por ejemplo los fotógrafos, ya no les compran tan bien las imágenes como antes les compraban. Entonces, el periodista profesional que se ha formado en las escuelas de comunicación o de cine, en fin, quienes forman profesionales para los medios, están en desventaja ante esta accesibilidad a las tecnologías más ligeras. En las épocas que nosotros estudiábamos cargar la cámara o la red, se necesitaba tener condición, o bueno, uno terminaba maltrecho. Ahora todo mundo puede acceder porque es más económico, pero también puede hacer uso de esas tecnologías y esa parte de, digamos, la industria sequeja. Los comunicadores alternativos o en la experiencia específica del Canal 6 de Julio, ¿cómo lo están leyendo? Además de esta dimensión donde a lo mejor no hay un tratamiento tan cuidadoso o no hay ciertos parámetros éticos para abordar situaciones tan complicadas como la de Oaxaca. ¿Cómo lo estamos viendo? Bueno, nosotros seguimos trabajando pues de la manera, digamos, con toda la responsabilidad ética que amerita un trabajo de este tipo, ¿no? Bueno, que otros grupos los estén haciendo, pues para mí resulta muy bueno, resulta muy bueno porque hay visiones, estos materiales corren muy rápido, parece que no, pero sí se mueven a través de otros círculos, inventando nuevas formas de distribución y de proyección, se están moviendo estas otras formas de ver el mundo. Entonces ya no nos quedamos con la visión oficial, sino que la gente está buscando formas alternas pues de informarse y de dar su opinión sobre lo que se está haciendo, ¿no? Para mí, digo, es bueno que muchos grupos estén tomando estas herramientas, incluso grupos, organizaciones, están documentando su historia, por ejemplo, están haciendo memoria de lo que acontece en sus comunidades, que de otra manera no se haría, ¿no? Entonces son testimonios muy importantes que se perderían si no tuvieran acceso a los medios, ¿no? Hay otros proyectos interesantes de todo tipo, ¿no? Desde artísticos, desde... Vamos a hacer como que un breve cierre para ir a una brevísima pausa y regresamos justo con el planteamiento de experiencias concretas que le vamos a pedir a Eugenio Bermejillo de la red de comunicadores Boca de Polen que nos cuente cómo se materializa este asunto de la comunicación alternativa y también a Nancy con esta ya larga trayectoria del canal de 6 de julio a lo largo de 20 años. Estamos en Pensamiento Libre conversando con Nancy Ventura del canal 6 de julio y con Eugenio Bermejillo de la red de comunicadores Boca de Polen sobre una cuestión rarísima que es la comunicación alternativa. Entonces para ponerle nombre y apellido le vamos a pedir a Eugenio que nos empiece contando alguna experiencia de este periodismo civil o ciudadano o algo que tú digas, este es un buen ejemplo de lo que estamos haciendo en Boca de Polen. Bueno, pues yo creo que un ejemplo que pudiéramos citar es el de Radio Channel Pump es una radio que se fundó completamente sin pensarlo y de hecho fue porque nos donaron, bueno más bien a la organización de la sociedad civil de las abejas un transmisor y ya había el rumrum de querer hacer radio y la asociación, esta sociedad civil de las abejas que son las víctimas de la matanza de Actial dijeron vamos a usar este medio con capacitaciones así verdaderamente sencillas, leves entonces echaron a andar el programa y desde el principio se lanzaron a 7 días a la semana empezaron con 8 horas que era una barbaridad ahorita están transmitiendo 14 horas al día y es una radio que tiene digamos todas las características de la radio comunitaria pero una de ellas muy importante es una radio pacifista o sea, Radio Channel Pump está en el valle en donde está el campamento más grande de zapatistas replegados o fuera de sus comunidades es donde se ha dado uno de los movimientos paramilitares más fuertes y Chenaló fue en algún momento el municipio más militarizado del estado más militarizado que fue Chapas ahora ya con lo del narcotráfico ya todo México está militarizado pero en ese momento estaban esas tres fuerzas o cuatro fuerzas paramilitares ejércitos zapatistas de abejas todas revueltas y las abejas habían sobrevivido y habían desarrollado habían podido volver a sus comunidades yo creo que gracias a esta política pacifista que llevaron de una manera muy fuerte y la radio todo el tiempo está diciendo somos hermanos, somos hostiles, vamos a unificarnos lo que ustedes piensen y lo que nosotros podemos conjuntarlo y yo creo que el retorno de las abejas a sus comunidades después de los ataques paramilitares tuvieron que salir y refugiarse en comunidades anfitrionas que de ser de cuatro familias se convirtieron en comunidades de 200 familias y ellos pudieron retornar por este pacifismo por llevar yo creo que en este conflicto sumamente fuerte una bandera de concordia de generar proyectos productivos comunes que pudieran armarse una de las cosas que nos ha reconocido la gente de la mesa directiva de la sociedad civil las abejas es que gracias a Radio Chanulpom ha crecido la membresía de la cooperativa cafetalera que es la fuente de ingresos de muchos habitantes de ese valle entonces ese tipo de acciones son las que generan las radios comunitarias Eugenio, todos creo, muchos recordamos que la matanza de Acteal fue en diciembre de 1997 ¿Cuándo surge esta experiencia de radio comunitaria? No, es muy posterior, es posterior incluso al retorno a sus comunidades esta es el 12 de diciembre de 2004 o sea, ya mucho tiempo después pero se planteó como un festejo o la preparación a un festejo de la matanza de Acteal y a los 10 años de la matanza de Acteal se hizo una minga informativa en donde fueron gente de Oaxaca gente de todos los proyectos de Chiapas a hacer una gran transmisión a Acteal y Xoyep de la matanza de Acteal Entonces, como se dice, en las comunidades tienen 3 años bien entrados a 4 lo que quiere decir que ya es un proyecto consolidado Con sus altas y sus bajas como todos los proyectos voluntarios a veces tiene un fuerte impulso y a veces la gente se cansa no les pagan por esto y además esta cuestión de que transmiten 14 horas al día no es una cosa rarísima si entiendes que cada locutor que vaya que cada radialista muchas veces tiene que caminar 2, 3 horas para llegar a la radio y entonces dicen yo me quedo transmitiendo todo el día y a ti te toca el día siguiente pero con esos esfuerzos necesarios hay veces que hay que entender que los proyectos tienen sus bajas y tienen subas altas nada más quiero decir que acaban de poner internet junto a la radio y que eso yo espero que sea una cosa que consolide mucho el proceso del proyecto como una fuente de información de la radio pero también como una fuente de ingresos va a funcionar un poco como café internet muy bien bueno pues ahí está un ejemplo paradigmático hoyo toyayye la radio chanulpon el 18 de diciembre de 2003 inició transmisiones radio chanulpon esta radio comunitaria e indígena transmite en Tzotzil y Tzeltal desde el corazón de la región de los altos en el municipio chiapaneco de Chenaló radio chanulpon es un esfuerzo de la organización las abejas para fortalecer su lucha por la justicia y defender su cultura y lengua acompáñenos en este viaje por las montañas chiapanecas y las voces indígenas bienvenidos bienvenidos los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenidos bienvenidos al volvernos a reunir bienvenidos Nancy tú nos has hablado ya de ese primer producto del canal 6 de julio la crónica de un fraude y nos has hablado de los tres más recientes con los que celebran sus primeros 20 años cuál desde tu punto de vista o cuáles han sido las producciones más no sé si llamar exitosas pero si las más demandadas de estos 20 años algunas dos tres no sé bueno yo no estuve desde la fundación en el canal 6 de julio yo me incorporo al canal 6 de julio en 1994 pero de las producciones bueno yo que me encargo de distribución y que más veo cómo se desplazan los materiales de los materiales que se siguen todavía y que siguen en el interés de la gente es crónica de un fraude precisamente otro material que digamos que es de los que más se han visto es toda la hicimos cinco documentales de Chiapas desde el primero desde la guerra de Chiapas son materiales que se difundieron con con muchísimo bueno por todas partes ¿no? tanto nacional como internacionalmente este otro de los materiales que también causó mucho interés y que se vendió mucho fue el de Tlatelolco las claves de la masacre es un material que reunía todos los archivos este hasta entonces conocidos algunos inéditos sobre el 68 sobre el 2 de octubre en específico ¿no? esos materiales se han desplazado muy bien y hay otros materiales que no son de coyuntura pero que se van moviendo este poco a poco ¿no? tenemos por ejemplo todo lo del movimiento estudiantil el de 1996 98 perdón y el de 1986 todos los materiales son materiales que se siguen este desplazando y por ejemplo los que hemos dedicado al análisis de la televisión se han movido mucho en círculos académicos en las carreras de comunicación es un material que se proyecta y que pues está ahí este siempre que se vende pues el de la telecrasia hay teletiranía ajá ese es uno y este el otro que es que muy bueno que ya este el de ética para payasos tiene un nombre muy amplio este también este este también es un material que se que se vende mucho en general el de la guerrilla es un material que también interesa a la gente y hay otros que de plano no han causado interés si que se han quedado ahí pero que nosotros de cualquier forma tenemos que hacerlos aunque sabemos que es un momento en donde no hay movilización que la gente está apática que la gente no quiere ser más que desesperanzado además son materiales que de todos modos decidimos producirlos porque hay que consignar lo que está pasando no entonces pues ha sido esa la producción del canal y es el movimiento que se ha dado bueno me llama la atención que Chiapas surge tanto en los materiales más demandados del canal 6 de julio como este caso paradigmático que surge justo en la zona de Acteal pero nos decías Eugenio al inicio que también ya tienen algunas experiencias más hacia el centro del país ¿hay alguna de estas que valga la pena resaltar? pues por ejemplo está Radio Atlapulco que es una comunidad que ya lo decía está en la zona de conflicto entre la ciudad y el campo pero esta comunidad tiene uno de los bosques bueno es parte del desierto Los Leones es uno de los bosques más bonitos que hay en México y una fuente de agua muy importante desde el porfiriato para la ciudad pero esta agua es sumamente codiciada es muy apreciada y los habitantes de Atlapulco la han mantenido por tequios en donde hacen carreteras para combatir incendios hacen podas hacen cuidan el bosque y por años esta gente no tuvo ningún beneficio de hacerlo y los que se beneficiaban eran los municipios industriales del Valle de Toluca de una lucha para acá ellos reciben un pago ecológico por mantener su bosque y entonces esta radio da un poco impulso a este gran esfuerzo ecológico es una radio que además apoya a la comunidad otomí que está muy replegada en Atlapulco ahora pero hacen transmisiones en lengua visitan a lo que ellos llaman las tías que son las autoridades femeninas tradicionales les hacen entrevistas y mantienen la vida otomí en esta radio entonces cada radio como que tiene su propia alternativa su propia inserción dentro de la comunidad pero pues ese es otro ejemplo un ejemplo suburbano de radio Eugenio quien hace esta radio la hacen los profesionales la hacen los estudiantes que egresaron de escuelas o universidades o quien la hace no la hacen ahora si que son jóvenes esa es una característica de todos nuestros proyectos y por lo visto de muchos proyectos de comunicación alternativa son los jóvenes los que están haciendo esto y muchos de ellos en Chiapas no tienen la primaria terminada una educación formal muy deficiente pero una educación digamos social comunitaria muy fuerte que les permite tener mucha claridad de que hacer y les permite no hacerse los héroes porque van un día a la semana a ser locutores si no es parte de la vida comunitaria es una manera de insertarse en el sistema de cargos que ellos tienen y ellos como jóvenes pueden aportar los conocimientos pocos o muchos que tienen al servicio de gente que muchas veces son iletradas y que ellos con 5 años de primaria pueden aportar mucho a esta comunidad son periodistas de un nuevo cuño que creo que se está formando que no tiene nada que ver con el viejo periodista que era este cuarto poder esta casta sino que son gente que bueno se convierten de alguna manera en esto de radio personalities pero con un carácter mucho más democrático que las que hemos conocido muy bien pues vamos a preguntarnos hacia el final de este programa comunicación alternativa a qué cuál es la alternativa que está trabajando la red de comunicadores boca de polen y el canal 6 de julio bueno yo creo que un defensor de derechos humanos es aquel que primero eso se interesa por la por el derecho del otro de los otros y lo que buscamos es eso el respeto a los otros una vida con justicia una vida con dignidad mi nombre es Digna Ochoa y Plácido Digna durante muchos años ocho si no mal recuerdo fue religiosa de una de las congregaciones femeninas dominicas y yo creo que en su trabajo como defensor de derechos humanos siempre estuvo presente como una fuerte motivación religiosa yo conocía a Digna Ochoa si mi memoria no me falla a mediados o finales del ochenta y ocho Digna llegó a trabajar a un despacho el corporativo de estudios y asesoría jurídica trabajábamos juntos en el despacho yo tuve el gusto de conocerla me la presentó Enrique Flota y desde luego que era una persona muy comprometida independientemente ahora de la minusvalía que quieran hacer de ella en esta emisión de pensamiento libre hemos conversado sobre comunicación alternativa comunicación alternativa a que Eugenio Bermejillo cuál es la postura de la red de comunicadores boca de polen porque tú has hablado de radios comunitarias de periodismo ciudadano alternativa a que es boca de polen por supuesto que es alternativa a los medios monopólicos pero de alguna manera no compiten yo siento que si hay un elemento de contrainformación muy importante de decir saben que las cosas que están tocando los medios no son importantes pero hay una vertiente que yo creo que es incluso más rica que esta contrainformación y que es información hacia los movimientos sociales es información que genera solidaridad que genera identidad que genera participación y que genera este desarrollo a final de cuentas es una comunicación pensada para que la gente participe en la solución de sus propios problemas esto es no es con el afán de lucro no es con el afán de vivir de eso es una tarea más si claro yo creo que eso diferencia tajantemente los dos medios aunque si hay que decir que hay que darle medios a estos esfuerzos alternativos comunitarios civiles para que vivan yo no estoy de acuerdo en que los medios permisionarios y aunque nada más ahorita creo que hay 13, 14 radios comunitarias con permiso estén limitadas en su publicidad porque los grandes consorcios pueden hacer publicidad y porque los pequeños no pueden tener los medios para subsistir y para pagarle un medio sueldo ya no digamos lo que ganan estos grandes conductores pero pagarle a la gente simplemente el siguiente paso será para que no nada más se les pague su transporte a la radio o se les pague algo que los permita hacer cada vez más profesional cada vez con mayor dedicación su trabajo muy bien Nancy Ventura alternativa que es el canal 6 de julio bueno somos alternativos digamos que somos un medio que está de alguna manera en esto que se llama la resistencia resistencia que pues a los poderes los poderes unos que están muy configurados en México pues es la televisión los medios los medios ¿no? ¿qué buscamos? pues buscamos uno informar informar y dar versiones que no son las que siempre escuchamos por otro lado abrir otro tipo de distribución otro tipo bueno porque nosotros nos llamamos una productora independiente y esa independencia tiene muchos retos como el subsistir como lo decía Eugenio ¿no? entonces ¿qué tienes que plantear? una alternativa de distribución una alternativa de exhibición una alternativa de organización incluso porque ser independientes te da eso ¿no? la capacidad de autoorganizarte y decir y nosotros regular nuestras relaciones entonces yo creo que es también una alternativa de organización fundamentalmente ¿no? eso es de alguna manera lo que es el canal 6 de julio muy bien aparte de la amplitud de su difusión que es el mejor premio para un instrumento de comunicación el canal 6 de julio obtuvo el primer lugar en la primera bienal de video en 1990 y las universidades públicas que organizan el premio Manuel Buendía le extendieron un reconocimiento especial en 1992 canal 6 de julio cumple una trayectoria larga desde 1988 que se ha traducido en una crítica indeclinable al autoritarismo y la corrupción gubernamentales contra la injusticia que ha propiciado el régimen y la falta de ética de la empresa privada de televisión su aliada y protectora indeclinable Eugenio Bermejillo tiene visos de seguimiento la red de comunicadores tú crees que tienen mucho campo para trabajar van a seguir existiendo las radios comunitarias bueno pues la red quien sabe cuánto dure pero tiene perspectivas mucho más alentadoras que las tenía hace 4 o 5 años yo creo que muchos de nuestros proyectos son de radios comunitarias y las radios comunitarias tienen una perspectiva hoy que nunca habían tenido antes en décadas en décadas y yo creo que ahora se ha puesto en la escena política las radios comunitarias yo no veo muy complicado que se vayan soltando ciertas amarras de los grandes monopolios que haya una legislación no sé exactamente cómo porque yo veo en senadores y diputados una cerrazón terrible pero lo que sí veo es que la banda de FM se está civilizando en los dos términos que pudiéramos decir muy fuertemente y en ese sentido yo creo que hay amplias posibilidades de que las radios comunitarias y que otros medios impresos video sigan generándose y cada vez con más importancia Nancy el canal 6 de julio pensaba que era un proyecto de muy corta duración y ya cumplieron 20 años ¿tú crees que dadas las circunstancias del país nos dé para muchas más producciones que circulan ahora en DVDs ¿vamos a seguir buscando esto que ustedes hacen como productor independiente? Pues sí nosotros vamos a seguir trabajando mientras se pueda ahorita algo que sí nos ha golpeado muchísimo es la piratería porque bueno los materiales que nosotros vendemos en las librerías a 80 a 100 pesos pues lo lo puedes no pueden adquirir a 5 o 10 pesos en cualquier esquina ¿no? y esto obviamente pues no permite que el trabajo se recupere y que podamos seguir trabajando en este proyecto ¿no? ahorita nosotros estamos explorando de qué manera podemos entrar al internet a la internet que es ahorita pues la innovación tecnológica ¿no? y que nos permita recuperar recuperar para seguir para continuar con el proyecto ¿no? que digamos que es el trabajo específico que yo desarrollo que es ver que este que se cuenten con los recursos necesarios para continuar entonces pensamos seguir avanzando y ver cómo nos incorporamos a estas nuevas tecnologías Nancy si alguien que nos esté viendo ahora no sabe del canal 6 de julio ¿hay alguna dirección electrónica para ver su catálogo? ¿en dónde los pueden encontrar? la dirección de canal 6 de julio es www.canal6dejulio.com ajá ahí bueno en el portal pueden ver cuáles son las producciones donde los pueden adquirir algo de información también subimos algo de información sobre los acontecimientos más recientes y este también bueno quiénes somos y quiénes conformamos y de qué trata este proyecto ¿no? Nancy Ventura muchísimas gracias Eugenio Bermejillo ¿algún lugar donde podamos encontrar a Boca de Polen? Sí bueno está en construcción la página la dirección es www.bocadelpolen.org y este sitio de internet pretende ser una presentación de lo que es la red de comunicadores Boca de Polen pero también un servicio a radios comunitarias en donde se van subiendo pequeños clips de audio con un guioncito para que la gente que está haciendo radio comunitaria pueda bajar los clips utilizar los textos y conformar sus propios noticieros Muy bien Eugenio Bermejillo de la red de comunicadores Boca de Polen muchísimas gracias gracias otra vez Nancy Ventura del canal 6 de julio y sobre todo gracias a ustedes por haber seguido esta emisión de Pensamiento Libre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!